¡Hola amigos de youtube! ¿Cómo están? Hoy están aquí en un nuevo video de Juego de Armas con... ...Tobal y Vive Rayman Y bueno amigos, aquí me han matado dos veces porque yo no vivo en el mundo Me han matado lo mismo que he remontado ¡Y me matan nuevamente! Y vamos aquí, vamos remontando amigos, ¡VAMOS! No vamos ¡VAMOS PETARLO! ¡Ay no le mire! ¡Vaya tío! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos amigos! ¡Estoy golpeada! Creo que Pancho nos está jugando ¡Noooo! ¡Me mató! ¡Coda! ¡Puto! ¡Estoy grabando! ¡Puto! ¡Me mataron igual! ¡Jajaja! ¡Puto! ¡Puto! ¡Vamos amigos! ¡Queremos segundo durante! ¡Oye yo voy! ¡Yo voy como no sé bien! ¡Voy muy alto! ¡Yo voy segundo! ¡Encerado! ¡Mmm! ¡Ah! ¡Tudo! ¡Suscríbete! 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 Bueno amigos, le hemos salido 20-11 Espero que les haya gustado esta partida Vamos muy bien El juego de armas Y bueno amigos Like, favorito, suscríbanse Adiós